Finalizado ya el plenario de renovación de la segunda sección sindical estatal de Grupo GONESTA, ya hemos iniciado un nuevo proyecto que tiene una fase de continuación, el de la primera sección sindical, en el cual a través de estas secretarías y de esta forma de organizarnos y de distribuir el trabajo, pretendemos poder llegar mejor a todos los trabajadores de la empresa del Grupo GONESTA y así mismo poder enfatizar el trabajo de los delegados, también traducido a través de los afiliados que tengamos en Grupo GONESTA para poder lograr un beneficio todos los días.